¡Vaqueros de México y el mundo! Un gusto saludarnos de nueva cuenta hoy en otro video más de nuestro canal dándole continuidad a lo que es el blog que les vamos a estar presentando con mayor frecuencia quiero darles el día de hoy la bienvenida porque me encuentro en una videollamada con los creadores del concepto Jaripeo Salvaje con mi buen amigo Hugo Hernández hasta la Unión Americana ¿Cómo estás Hugo? Un gusto en saludarte Saludos ingeniero, antes que nada gracias por el espacio y bueno pues tenemos el gusto de saludarnos a través de la tecnología le mando un abrazo Pues amigo Hugo, bienvenido a nuestro canal, bienvenido a nuestro blog me da gusto en esta ocasión poder establecer esta comunicación contigo para que nos platiques pues de qué se trata lo que hemos venido anunciando cuando decimos que viene la aplicación más fuerte que nunca los invitamos a que la descarguen por cierto Jaripeo Salvaje en redes sociales ¿no Hugo? ahora que las redes sociales están tomando pues una importancia bastante relevante el estar en una situación de cuarentena de pandemia nos hace pues auxiliarnos de este tipo de tecnología y ustedes están al día con este relanzamiento de esta aplicación, platícame Hugo así es, mira Jorge te comento, hace dos años lanzamos la primera aplicación de Jaripeos en el mundo del Jaripeo de Estados Unidos la aplicación estaba diseñada para ser un medio informativo, o sea tenía de lo mejor, tenía noticias, tenía una sección de ganaderías, tenía videos, tenía un montón de cosas lamentablemente hace dos años se nos cayó porque por falta de tiempo, por falta de recursos y había muchos problemas que bueno nos impidieron seguir con el proyecto adelante en este 2020, este 2020 acá en la Unión Americana el Jaripeo estaba para dar un boom o sea todas las empresas, todos los jinetes, todos los animadores, todos los ganaderos decían que este iba a ser el año y para que este fuera el año pues nosotros ya estábamos diseñando la copa de campeones lamentablemente se vino la pandemia, entonces decidimos relanzar la aplicación pero ahora esta vez viene bien recargada, no solo con videos viene una sección de eventos, pero esta vez decidimos agregar la sección en vivo donde se va a transmitir la copa de campeones en vivo que es el primer circuito profesional en los Estados Unidos muy bien, yo quisiera preguntarte antes amigo Hugo la verdad que suena bastante interesante lo que están haciendo más en una situación en donde se pretende relanzar esta aplicación con más novedades pero yo quisiera darle pues de pronto la información a nuestros amigos o a los seguidores de esta página y del canal ¿Quién es Hugo Hernández? ¿Cómo es que llegas al Jaripeo? Platícame brevemente tu historia para que tengamos una idea de quiénes son los responsables de realizar este proyecto tan ambicioso, tan interesante y que seguramente nos va a dar muchas sorpresas tengo que mencionar antes que nada pues que la vena periodística, informativa ya la tienes si no me equivoco también los deportes alternos al Jaripeo forman parte de tu actividad como comunicador Platícame de eso tantito Correcto, pues mira, te platico brevemente soy original del estado de Nayarit desde muy niño crecí viendo los Jaripeos mi padre fue jinete nos vinimos a la Unión Americana en busca del sueño americano la pasión por el Jaripeo nunca se me quitó sin embargo la pasión por las comunicaciones también siempre tuve ahí esa espinita clavada creciendo dentro del Jaripeo traté de desenvolverme como jinete pero lamentablemente no se me dio pero si se me dio lo de ser animador de Jaripeos ya gracias a Dios tenemos más de 7 años que ya cumpliendo los 8 años como animador profesional de Jaripeos a quien gracias a Dios no nos vamos a quejar nos ha ido muy bien y bueno, después de cumplir ya varios años como a los 4 años de ser animador de Jaripeos quisimos adentrarme en el mundo de las comunicaciones tuvimos la oportunidad de trabajar por ahí en varias radios tuvimos también la oportunidad de trabajar para el Sacramento Republic un equipo profesional de fútbol donde estuvimos siendo parte de la prensa quienes reportábamos en español así que ahí aprendimos mucho aprendimos cómo hacer periodismo y aprendimos también cómo desenvolver cómo se desenvuelve un deporte profesional entonces el Jaripeo es lo mío siempre lo será pero gracias a Dios por todas las puertas que se me han abierto dentro de las comunicaciones y dentro de lo que es un deporte profesional pues hemos aprendido lo suficiente como para ahora sentirnos preparados para este proyecto pues eso me da muchísimo gusto Hugo, ahí es donde quiero llegar le quiero dar a los seguidores pues un punto de referencia de quién está haciendo este proyecto la verdad que dentro de lo que he podido observar de las novedades que tienen pues vienen temas interesantes hay que mencionar por ejemplo que tenemos un ranking de jinetes tenemos una lista de los protagonistas del Jaripeo mexicano y para eso pues hay que tener el conocimiento necesario para poder aplicar un criterio y hacer una nota de este nivel entonces a donde quiero centrarme al punto central de esta pregunta es platicar a la gente pues que no son ustedes un equipo improvisado ya tienen la experiencia de lo que se tiene que hacer para poder lanzar una aplicación en donde la gente se va a enterar de primera mano se va a enterar inmediatamente de lo que vaya sucediendo y la verdad que vale muchísimo la pena enterarse de una aplicación que si bien es un medio bastante rápido inmediato para comunicarnos pues tiene que ser efectivo y para que esto para que esto ocurra tiene que estar hecho por gente profesional correcto tenemos un equipo detrás de todo este proyecto yo soy la cara o sea yo soy el que sale de la cámara pero tenemos un excelente equipo que está trabajando detrás de esto porque tú sabes que hacer una aplicación no es fácil y luego más que nada dedicarle tanto tiempo y luego toda la publicidad que se está manejando en redes sociales entonces todo eso es muchísimo tiempo que obvio una sola persona no lo puede hacer pero tenemos un gran equipo de profesionales que bueno cuentan con una gran experiencia por ejemplo tenemos a varias personas con las que estuve trabajando en el Sacramento Republic donde fuimos parte de la prensa que ahora ya están trabajando dentro del mundo del jaripeo y que les interesó una persona que no es jaripellera pero que se interesa porque ve el potencial que hay dentro del jaripeo como prensa y como comunicación pues la verdad fue algo muy bueno pues que bueno Hugo la verdad que suena muy interesante yo invito nuevamente a nuestros amigos seguidores a que descarguen la aplicación encuentran el logo como jaripeo salvaje la descargan la instalan inmediatamente van a poder darse cuenta de todo lo que ahí viene dentro de los proyectos de esta aplicación y ahora si nos vamos al tema a la cereza del pastel Hugo para que nos platiques de que se trata este proyecto tan interesante que están planteando a mi me queda un poco la duda no se si planteartelo de esta manera o como sea receptiva la pregunta para ti tenemos tiempo en este año como para pensar en una copa de campeones 2020 o tendríamos que pensar en la posibilidad de que tal vez se haga en 2021 qué cosa es primero si eres tan amable explícanos qué es la copa de campeones en qué consiste y qué pasaría si la edición no se logra hacer en este año y haya la posibilidad de hacerla en el siguiente pues mira antes que nada el inicio de la copa dentro del jaripeo carecemos de de varios problemas en Estados Unidos uno de ellos es la falta de empleo para muchas ganaderías hay muchísimas ganaderías y hay muy pocas empresas de trabajo entonces esto tenemos los ganaderos tienen el problema de que si tú Jorge te decides lanzar como ganadero tienes que tener en mente que aparte de comprar 15 20 toros de reparo comprar tu camioneta comprar tu trailer tener tu rancho mantener estos toros que probablemente solamente vas a tener dos jugadas al año dos jugadas que en promedio vas a cobrar unos 3 mil y 4 mil dólares y que yo creo que si por más que ganes son 8 mil dólares no te alcanza para mantener los toros todo el año de ahí nace la idea de crear un torneo en donde al menos el premio sea lo suficiente bueno para que los ganaderos digan bueno al menos tengo 2 o 3 o 4 jugadas al año pero estoy dentro de un circuito profesional donde tengo la oportunidad de ganar ese premio y entonces mejorar la situación económica de mi proyecto ahora analizando el deporte profesional de la monta de toros de reparo en Estados Unidos los ganaderos americanos Jorge que eso es muy poca gente lo sabe los ganaderos americanos no ganan su dinero para mantener sus ganaderías o sus criaderos por las jugadas que tienen es pura competencia una competencia tras otra una competencia tras otra y buscan ganar los premios y buscan sacar toros que tienen talento para venderlos a buen precio y es así como ellos se están manteniendo entonces nosotros dijimos ¿por qué no hacer un circuito profesional similar en donde los ganaderos los motivemos a seguir adelante porque mira la situación acá en Estados Unidos es simple y sencilla habemos muchos pero millones que no podemos regresar a nuestro país a vivir las fiestas del pueblo más sin embargo gracias a la inversión que hacen los ganaderos gracias al sacrificio de los jinetes gracias al sacrificio de los empresarios que se avientan con con tratar de pues de ganar un dinero pero también de divertir a los demás gracias a todos ellos pues tenemos un domingo para ir y vivir nuestras fiestas que es el jaripeo ranchero vivirlo y pues al menos nos sacamos el estrés y no extrañamos tanto a nuestro país a nuestra tierra que tanto añoramos de ahí es donde nace la idea de este proyecto entonces Hugo disculpa la interrupción concretamente ¿quiénes podrían estar participando en este torneo? exclusivamente para quién está diseñado si lo vemos desde ese punto de vista en el que quieres de pronto enfocarte a la gente que no tiene una actividad que le pueda remunerar un recurso que diga su vale la pena ser ganadero ¿hacia quién va dirigido este proyecto en concreto? ¿a qué ganaderos? está dirigido a todos en general pero lamentablemente por el mes en el que ya nos encontramos y por lo que le queda al verano y a la temporada de jaripeos aquí en Estados Unidos estamos limitados en las fechas es por eso que solamente vamos a iniciar con 15 ganaderías y las 15 son las mejores ganaderías del oeste y con esas 15 ganaderías vamos a iniciar pero este proyecto Jorge a futuro tenemos en el plan de que el primero de diciembre se van a abrir las inscripciones para cerrar el 30 de diciembre para que todos los ganaderos de cualquier parte de Estados Unidos puedan inscribirse y poder ser parte de la copa de campeones entonces estamos hablando Hugo de que si se hace la edición 2020 en lo que resta de este año yo te lo preguntaba porque hay que tomar en cuenta amigo que las fechas son muy cambiantes esta situación de salud mundial de pronto te dan un sí al rato espérate tantito se alargan los días se hace un mes y no podemos regresar a una normalidad de la que que dejamos desde hace mucho tiempo por eso era mi pregunta que pasa con la edición es 2020 termina 2020 2020 o se le da continuidad al año que sigue como lo van a manejar ahí pues mira ahorita el plan que tenemos es de hacer los eventos a puerta cerrada es por eso que es importante que las personas descarguen la aplicación Jariposa Salvaje y ahí hay una sección que dice en vivo ahí te puedes suscribir y vas a poder ver la copa de campeones en vivo a través de la aplicación ahorita a eso es a lo que nos ha orillado la situación de hacer los eventos a puerta cerrada y así se van a hacer la mayoría de las fechas hasta que regresen los eventos aquí en Estados Unidos y entonces ya vamos a poder acomodar las fechas con las empresas y poder llevarlas ahora sí a las plazas en donde el público pueda asistir pero ahorita te confirmo que la edición 2020 sí se va a hacer pero está planeada para hacerse a puerta cerrada debido a la situación en la que estamos muy bien ahora vamos a la parte de la a la parte de la pantalla de la aplicación tenemos varias secciones que suenan muy interesantes me gustaría que nos platicaras brevemente de qué se trata cada una tenemos pues la invitación principal disfruta de la copa de campeones en vivo dale click para suscribirte también hay una sección que es una tabla de posiciones de toros me supongo el ranking de los jinetes calendario de fechas y reglamento yo como como seguidor de la aplicación o como interesado en ser parte de esa aplicación puedo beneficiarme de alguna manera quiero decir puedo anunciar contigo mi evento para entrar en tu calendario de fechas qué posibilidades tengo yo como usuario de la aplicación para poder ser parte de este proyecto pues mira la aplicación está diseñada para que haya ventajas para que beneficios para todos mira por ejemplo en la sección de eventos ahí está abierto para que todas las empresas de cualquier parte de Estados Unidos y de México que quieran promocionar su evento sin ningún costo alguno lo único que tienen que hacer es enviarnos el póster del evento o la promoción del evento nos las mandan a nuestras redes sociales ya sea Facebook o Instagram y nosotros las vamos a meter a la sección de eventos en la aplicación para que toda la gente tú como usuario o el público en general pues dices bueno dónde va a haber jaripeos este fin de semana te metes ahí y ahí vas a encontrar un montón de jaripeos que va a haber ese fin de semana ahora en la sección de videos que existe la sección de videos ahí está diseñada para que todos los canales de jaripeo que quieran compartir su material en la aplicación nosotros con gusto las puestas está abiertas para compartirlo para que así la gente los usuarios de la aplicación el público que se está metiendo a la aplicación puedan ver el trabajo de todos estos canales que a veces cuando te metes tú al YouTube pues a lo mejor no te aparece el material o tendrías que buscarlo a fondo pero está diseñada la aplicación para que haya esos beneficios pues la verdad amigo que está muy completo el proyecto yo les quiero desear muchísima suerte te quiero pedir que ojalá y podamos de manera más constante tener este tipo de comunicación para que nos vayan informando acerca de los avances de la copa acerca de las novedades que va a ir teniendo seguramente la aplicación con cada actualización lo que ustedes nos quieran platicar para los seguidores de nuestro canal para los seguidores del proyecto Jaripeo Salvaje y pues la verdad las cosas que no me queda más que desearles muchísima suerte darte las gracias a distancia por este por este enlace y pedirte un mensaje para despedirnos no pues gracias por el espacio Jorge la verdad lo felicito siempre lo he felicitado usted sabe territorio vaquero es un medio informativo muy importante y el hecho de que nos regalen este espacio pues la verdad nos sentimos muy agradecidos y muy bendecidos por tener su apoyo y a todo el público que está mirando este video le pedimos que por favor descarguen la aplicación Jaripeo Salvaje porque vamos a tratar de mantenerlos informados con lo que acontece dentro de los eventos del Jaripeo en general por medio de videos y de compartir los eventos y toda la información que esté surgiendo pero en la Copa de Campeones van a ver lo que hoy en día ya no se ve dentro del Jaripeo dentro de Estados Unidos hoy en día ya las ganaderías no quieren que sus mejores toros le monten los mejores jinetes esa solución la tenemos nosotros en la Copa de Campeones ahora vamos a ver enfrentarse a los mejores toros contra los mejores jinetes y tenemos ahí ya en el ranking de jinetes a los mejores jinetes de Estados Unidos ya inscribidos hay muy buenas ganaderías y la verdad ahorita este proyecto salió para darle solución a ese problema que ya ha mencionado previamente lo tenemos en Estados Unidos y esperamos que todo mundo apoye virando la Copa de Campeones en vivo y hasta donde llegue la señal ingeniero hasta donde llegue la señal del internet desde allá nos van a poder ver y disfrutar de la Copa de Campeones a través de la aplicación Jaripeo Salvaje le mando un saludo a usted y le mando un saludo a todos y esperemos y que nos puedan apoyar bueno pues ahí está la invitación amigos para que descarguen la aplicación Jaripeo Salvaje para que la traigan en su móvil y se enteren de todo lo que va a suceder a partir de este relanzamiento y de la renovación de la aplicación con todo lo que seguramente ustedes van a encontrar ahí que les va a gustar muchísimo yo os invito a que nos comenten este video a que le den un like a que lo compartan si es que les ha gustado y a seguir siendo parte del territorio el territorio vaquero